¿Qué tal? Saludamos a la audiencia de Grupo Reforma y quienes nos siguen por las redes sociales y la plataforma delnorde.com En estos momentos nos encontramos en las capillas del Carmen, en la avenida Constitución Y es que Yolanda Martínez Cadena, una mujer que fue hallada muerta en un baldío del municipio de Juárez Tras permanecer varios días desaparecida, es velada en este lugar y recordada por familiares, amigos y allegados Al dar inicio a este velorio, el padre de Yolanda Martínez, así como lo hizo al momento de recoger el cuerpo en el servicio médico forense Insistió en que este caso no se trata de un suicidio, sino de un feminicidio Recordemos que la Fiscalía Estatal ha robustecido la línea de investigación que apunta a que el caso se trata de un suicidio En estos momentos podemos observar a parte de los miembros de la familia Yolanda Así como al padre mismo de Yolanda, Gerardo Martínez, quien ingresa a las capillas del Carmen Yolanda es recordada hoy en un féretro blanco con una camisa del equipo de rayados Y es que según la familia cuenta, el club de fútbol Como le mencionamos, la Fiscalía ha robustecido la línea de investigación que sigue el caso como un aparente suicidio Y es que también han revelado imágenes de los indicios que fueron encontrados alrededor del cuerpo de Yolanda Entre ellos las pertenencias íntegras de ella, como una tarjeta bancaria, también su credencial del INE Y a lo lejos, ya más en el límite del baldío donde fue hallada, también se encontró un vaso de unicel con algunos mensajes El padre de Yolanda insiste en que según la investigación que él mismo encabeza Y que además también apoyan peritos de Guatemala Se trata de un feminicidio Alega que hay pruebas como el que haya sido inyectada con alguna otra sustancia También que haya podido serle administrada algún tipo de medicamento Sin embargo, hasta el momento no ha presentado pruebas contundentes para ello Simplemente han sido sus declaraciones Estaremos al pendiente de lo que suceda en torno a este caso Por ahora, siga usted también muy al pendiente de la información que publicamos en elnorte.com Así como en las redes sociales también como elnorte.com Muchas gracias por el favor de su atención Siga pendientes Muy buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video